Análisis y estadísticas del sorteo 4 de agosto de 2018 Vamos con la primera combinación En el B1, el número 6 ha salido en 153 sorteos Y en 5 de esos 153 sorteos ha salido como ganador en la posición B1 Bien, en el B2, el número 16 ha salido 113 veces, 3 veces ganador El B3 ha salido el número 20 en 123 sorteos anteriores y 3 sorteos ganadores El B4, el número 24 ha salido 109 veces, 5 veces ganador En el B5, el número 30 ha salido 109 veces y 7 veces ganador La suma de todas las posiciones da 96, esto ha ocurrido en 20 ocasiones El número de serie es el número 11, ha salido 19 veces y una ocasión ganador Vamos entonces a la distancia, entonces la distancia 1 que es la distancia que hay entre el B1 y el B2 Y así sucesivamente la distancia 2 que es con el B3 Bueno, entonces la distancia 1, entonces el número 10, esto ha sucedido en 100 sorteos anteriores Y 4 sorteos anteriores, la distancia 2, el número 4 ha salido 231 veces ganador La distancia 3, el número 4 ha salido 233 veces y 10 veces ganador La distancia 4, el número 6, 169 veces y 10 veces ganador La distancia del B1 al B5, entonces la distancia entre el 6 y el 30 Eso da como resultado el número 24 a sus 64 opciones y 3 veces ganador A nivel general, entonces tenemos el número 6 ha salido 313 veces, 14 veces ganador El número 16 ha salido 329 veces, 14 veces ganador El número 344 veces, 12 veces ganador El número 24, 333 veces ganador El número 30, 331 veces y 12 veces ganador El número mayor modelo de juego, entonces vemos que hay coincidencias entre el 6, el 16, el 20 y nada más Son tres números Ahora coincidencias con el nuevo Entonces tenemos el 6, el 20 y nada más Bien Vamos a usar la segunda combinación Son los siguientes números Tenemos entonces el número 3, el número 18 Número 28, número 3, número 28 y el número 43 Con el número de serie 15 Bien Entonces tenemos los siguientes resultados Entonces en el B1, el número 3 ha salido 158 sorteos y en 9 sorteos ganadores En el B2, el número 18 ha salido 31 veces, 4 veces ganador En el B3, el número 23 ha salido 93 veces, 2 veces ganador En el B4, el número 43 en el B5, ha salido 99 veces, 4 veces ganador Las posiciones da 115, esto ha sucedido en 33 ocasiones y 2 veces ganador El número 15, el número 15, habíamos hablado que el número 15 cuando comenzamos hace un mes a hacer lo de los software Tenía una estadística de 6 Ya vemos que de hace un mes ya han salido 5 ocasiones y ya tenemos que ha salido en 11 sorteos anteriores Entonces esta balota, este número de serie 15 se ha puesto de moda en estos últimos días Entonces se ha vuelto muy popular Sigamos En las distancias, entonces la distancia 15, esto ha salido en 47 sorteos y 0 ganadores La distancia 2, el número 5 ha salido en 212 dos veces y 6 veces ganador La distancia 3, el número 5, esto ha sucedido en 181 veces y 5 veces ganador La distancia 4, el número 15, 36 veces y 1 vez ganador Entonces la distancia que hay entre el B1 al B5 Entonces tenemos como resultado que es 40 Y esto ha sucedido en 121 ocasiones Pero no ha sido ganador ni una sola vez A nivel general, entonces el número 3 ha salido 332 veces, 13 veces ganador El número 18, 324 veces, 13 veces ganador El número 23, 306 veces, 13 veces ganador El número 28, 319 veces, 10 veces ganador El número 43, 327 veces y 14 veces ganador Vamos a ver las coincidencias con el anterior modelo y con el nuevo modelo de juego Tenemos coincidencias con el 3, el 18 Y con el 28 Únicamente 3 números Con el nuevo tenemos el 3, el 23 y el 28 Bien, estas han sido las estadísticas Que pasen buena noche Y síganos en Facebook, en Youtube Para que podamos ver más estadísticas Sobre los números de serie Y los cambios que hay en los software Que se van a anunciar muy pronto Y los cambios que hay en los software